¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es un día nublado, Fernando. Es un día nublado, es un día frío. Sí, oye. Oigo. Te voy a dar un abrazo para que te calientes. Oye, yo creo que pon un carazoncito, por favor. No, no, ¿cómo les gusta contar plata delante de los jóvenes? Bueno, bienvenidos sean todos a... Ah, no lo pusieron. No lo pusieron, claro. ¡Claro! Aquí no nos andamos con... Aquí hacemos de esto. Se cumplen todos los caprichos. Oye, Fernando, si tú fueses a Cuba... Sí. No, no te voy a preguntar. ¿Será que te contestaré? Y no al aire. Estamos contentos, ¿verdad? Estamos contentos, pese a todo lo que está pasando en el mundo. Hay cosas terribles que pasan en el mundo, de eso hablaremos más adelante. Pero hoy hay un motivo para celebrar. Está con nosotros en el estudio Oscar Serrano. Actor, bailarín, hosted, baila aquí, hace capuera, tira, tira buzón. Está con nosotros desde Hashtag Comandante Otelo. ¡Bravo! ¡Brutal! ¡Brutal! Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, con algo de frío, ¿no? Sí. Si está lloviendo y todo. ¿Quieres un abrazo? Padre, padre. No, de Dani. Sí. ¿Tú yo no? Te doy un abrazo. ¿No? No. Te doy un abrazo. Dani, por favor. ¿Qué hace de promiscuidad que estás aquí? No, ¿qué pasó? Aprovechá a preguntarle lo de Cuba ahora. Oye, un saludo ya a toda la comunidad cubana de Miami y de Cuba. Sabemos que a Cuba no llega esta señal, es un chiste negro. Mira. Llegamos a todo mundo, ¿qué te pasa? Tú me llegas al corazón. Pero el motivo de esta reunión del día de hoy, pues, es celebrar la obra de teatro Comandante Otelo, una obra que en lo personal a mí me cautivó, Oscar. El trabajo del crew está muy bien ejecutado. La dirección de Licia, ¿Licia qué? ¿Cuál es? Licia Montaño. Licia Montaño está divina. Parece que hay buena química en el elenco. Así es. Y la historia, pues, toca un montón de vertientes. Hablan de los medios de comunicación, de las revoluciones ya perdidas. Cuéntanos un poco de qué trata esta adaptación de Shakespeare. Pues, mira, la obra se llama Hashtag Comandante Otelo. Está basada en Otelo de William Shakespeare. Pero es una versión contemporánea del dramaturgo Javier Villanova. Que ahorita está en tendencia aquí en México. Tiene premios de dramaturgia nacional. Y él escribió la obra para nosotros. Nosotros lo llamamos y la obra está escrita para nosotros. Él estuvo en los ensayos, participó en el proceso creativo. Y eso estuvo muy padre. ¡Oh! Sí, sí, sí. Con razón, ahí... ¿Tú crees que ese texto fue dirigido a las personas antes de ser personajes de la obra? Sí, nosotros de hecho invitamos a Javier. Nosotros teníamos la inquietud de hacer Otelo. Nosotros teníamos la idea de plasmarlo en una revolución latinoamericana. Él le pareció una idea muy buena y se sumó al equipo en la parte de dramaturgia. Y estamos muy contentos con su trabajo. Javier Villanova se llama. Cuéntanos qué vertientes temáticas toca la obra. Sí, mira, pues Otelo es un libertador latinoamericano. Él es el líder de un movimiento que está enamorado de una reportada de televisión. Ok. Algo así. Porque esto es Radio TV, ¿no? Sí, claro. Aquí no aplicas. Entonces, entonces, ella deja el programa, deja el canal y se va con él a la sierra, a su campamento. Ahí, él tiene que... El Otelo elige el que va a ser su mano derecha en el movimiento. Sí. Pero no elige al que esperamos que elija, que es Yago. Elige a otro que es más inteligente, porque Yago es como más visceral, es más de pelea. Y Casio, que es el otro personaje, es más intelectual. Entonces, él tiene como más idea de cómo mover él, cómo moverse a la hora de la revolución. Y Yago no le cae nada bien esto. Yago, entonces, decide vengarse de Otelo, transformando su mundo, o sea, destruyéndolo a través de los celos. Porque Otelo es negro, es de monés blanca, es bonita. Entonces, ahí se ve como toca el tema de las clases sociales, toca el tema de la revolución. Y Yago se aprovecha de esto para destruir el mundo de Otelo y su mente y vengarse. ¿Y con qué enfoque están encarando la obra? ¿Es el mismo enfoque original el género? ¿Lo siguen manejando de la misma forma que el original? ¿O lo han modificado? ¿Es dramático, comedia? Mira, lo padre es que la tragedia se respeta. Y la tragedia, que es un género, pues, como enorme, se cumple. Pero es ligera a la manera en la que la tomó Javier. Porque tiene que ser contemporánea. Porque en realidad, nosotros cuando como público nos dicen, te invito a ver una tragedia. Es así de, ah, te imaginas que va a ser algo pesado, muy denso, muy clavado. Y no, en realidad la obra es, corre, porque es ligera. Tiene varios tintes cómicos, la obra actuales, toca temas actuales. Entonces hace que se te vaya así. Pero sí cae. Yo tuve la oportunidad de disfrutar de la obra. La escenografía es sencilla, pero brutal. Son sillas y paletas. Hay una extensión del escenario que se involucra con el público. Y sí, coincido contigo. Es una tragedia ligera, pero que no deja de hacer protesta. En ese sentido, ¿cuáles crees tú que sean las protestas que implica el montaje o las protestas que implica el texto? ¿O qué buscamos, no? Sí. Creo que lo que, el objetivo de la obra con el público es que tomemos conciencia de que nosotros, como tú lo dijiste, están pasando cosas muy terribles en el mundo. Y lo sabemos, pero creo que nosotros, bueno, como mexicanos, nuestra sociedad es muy cómoda. Mientras a nosotros no nos llegue la tragedia, nosotros somos así de, sí, están pasando cosas muy horribles allá. Y pobrecitos, pero aquí estamos bien. Qué bueno que ahorita estamos bien, ¿no? Sí, sí. Creo que eso es algo para el público. Es importante eso que dices, porque nuestra realidad está acotada. Sí. Está limitada y no nos queremos involucrar, sino a nuestra realidad inmediata. Por ejemplo, yo cuando te veo, Dani, yo... Esa es tu realidad inmediata. No pienso en otra cosa. Ay, claro. Yo veo tu oreja y después no veo más nada. Yo más, anda, tú mordiste en la oreja. Tu crisis existencial. Morder o no morder. Ahí está el otro. That's a question. Oye, ¿tu personaje de qué va? Mi personaje es Rodrigo. Ok. Yo, igual que Otelo, estoy enamorado de la reportera de televisión. Ah, ok. Pero yo, al ser un simple jala cables, no merezco su atención. No merezco su atención. Pero el personaje de Yago se aprovecha del deseo que Rodrigo siente por Desdemona para utilizarlo a destruir a Otelo. A mí, yo soy como el... El manipulado. El manipulado por Yago para hacer cumplir su venganza. Yo lo ayudo. Cosa que tiene que ver mucho con la realidad, ¿no? Estos vapuleados por los poderes públicos, los poderes de los medios, los poderes políticos. Algunos acarreados. Yo no sé si les suena por allá en el Zócalo. Saludos allá. Sí, sí, sí. Tu grandísima. Yo soy el inocente, ¿no? Una línea que me dice... ¿Se pueden decir los heridas aquí? Sí. Claro. Pregunto, no voy a hacer televisión. No, no, la verdad, la verdad no puedes decir los heridas. No hay hasta heridas. Ah, ok. Una línea que le dicen a mi personaje es... A veces ser inocente es sinónimo de ser pendejo. Oye, ¿y si te queda? Abro a mi personaje, mi personaje. Abro a mi personaje. Entonces, eso pasa. Por ser como inocentes, por estar ahí siguiendo lo que dicen, nos agarran de pendejos. Es lo que le pasa a mi personaje. Ese es como mi sector de la población del que a mí me toca hablar en esta obra. Oye, ¿esta obra va para todo público o hay como ciertas edades? Sí, mira, estamos como adolescentes y adultos. Niños no porque sí tenemos un lenguaje un poco más, pues, para adultos, para adultos. Y no, sí, adolescentes y adultos sí creo que queda perfecto porque también tocamos el tema de las redes sociales. Entonces, ahorita todos nos movemos en redes, todo lo publicamos, todo. Y eso, eso, o sea, ahorita es una estadística que muchísimos divorcios, o la mayor cantidad de divorcios, por ejemplo, en Estados Unidos, ya la causa es Facebook. Ay, sí, ya sé. Se divorcian por el Facebook. En Otelo, Otelo también entra en conflicto, por lo que publica la red de Desdémona. Por lo que Desdémona, que es la reportera de la que está en demorada, por lo que ella publica en sus redes, él se pone celoso también. Es parte de lo que utiliza Yago en su contra. Entonces, también tocamos ese tema. La obra se llama Hashtag, Comandante Otelo. Exacto. Porque la reportera trata de ayudar al movimiento con los hashtags, como nosotros ahorita hacemos tendencias, ¿no? Entonces, yo creo que es una obra en la que todos vamos a agarrar algo de que, claro, así pasa, así nos vamos a identificar y creo que ahí los vamos a ver el lunes, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están? Eso es, ¿dónde, cuándo, cómo? Estamos todos los lunes, bueno, nos quedan, creo que tres lunes nos quedan. En Casa Actum, que está en Héroes del 47, número 9. Y estamos a las 8.30, la obra Hashtag, Comandante Otelo, tiene un costo de 150 pesos. Y la verdad es que traemos tres dos por uno a las personas que nos estén escuchando. ¡Wow! Eso me gusta. Exacto. A quien, ¿qué? Diga, Hashtag, Comandante Otelo, yo voy. A quien diga, yo quiero ir a Hashtag, Comandante Otelo. Con este pendejo, ¿no? Con el inocente pendejo. Menos mal, que son amigos. No sé, menos mal. Antes de seguir con nuestro juego, yo quiero de verdad felicitarte porque el trabajo que están haciendo en escena es un trabajo encantador. Es un trabajo que sí habla de una realidad que es latente, que sí habla de estas pericias que tienen estos sectores de la población. Yo no diría mexicana, yo siempre insisto que cuando se habla de población deberíamos hablar de toda Latinoamérica porque la idiosincrancia es hereditaria. Ha sido hereditaria y nos la hemos ido pegando. Yo les recomiendo en lo personal Hashtag, Comandante Otelo. Es una obra fantástica, un trabajo de dirección muy rico, un trabajo de dramaturgia muy, muy interesante y el trabajo de los actores es genial. En serio, lo digo con toda franqueza. Gracias. Y que dices, qué bueno que dices eso, porque sí es cierto, por ejemplo, somos latinoamérica y en la obra no todos los personajes son mexicanos. Yo soy mexicano, pero hay dos personajes colombianos, un personaje argentino, entonces sí es una obra latinoamericana, acepto tu corrección, humildemente. Por favor. Humildemente. Perfecto, pues ya está. No, ya, ¿cómo vas a decirle eso? No, 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 que ya está lo que nos dijo, de que vayamos a verlo. Creo que no he terminado la entrevista para él. El lunes mismo, el lunes mismo. El lunes mismo. Ella y yo. ¡Oh, qué mierda! Esta historia de amor. Veanlo en nuestro próximo capítulo. Dinos, ¿dónde se está presentando? ¿Cuánto dura la temporada? Casa Actum, nos quedan tres lunes en Casa Actum, que estén héroes del 47 número 9, en la colonia, no me sé el nombre de la colonia. San Mateo, por Dios de mi vida. Usemos Google, usemos Quays, vamos a ver, nos viajemos por esta ciudad. Si van en carro, es Tlalpan y Churubusco, muy cerca. Y si están en Metro, Metro General de la Naya, está a tres calles, está súper accesible. Y además es obra para todas las nacionalidades allí. Sí, 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 para todas las nacionalidades. Les va a gustar mucho, de verdad, hashtag Comandante Otelo, 8 a 30 los lunes. Tres lunes más. Bien. Bien. ¿Seguro? Sí, perfecto. Dios mío de mi vida. Bueno, ¿nos vamos con música o nos vamos a bailar? Traemos boletos, nos dijiste, ¿verdad? Sí, dos, dos promociones de, tres promociones de dos por uno. Ok, dos promociones de tres por uno. No, 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 tres promociones de dos por una. Ah, tres promociones de dos por una. Ramón, por favor, pon atención. Te gusta. No. Es una cochina, es corazón y es cochina. Yo creo que en lugar de vainilla tiene como mole adentro. Me das hambre, mujer. Entonces estábamos en seis promociones de tres por dos. O sea, ya está. Dios mío de mi vida, saquen producción. Saquen este ser. No, ya está. Vayamos a Casa Actum. Ahí están los días que está la obra, las promociones. Las vamos a estar publicando en el Twitter del programa. Y para que vayan a abrir esta gran obra. ¿De acuerdo o no? No, gracias. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por venir, Oscar. Sí, muchas gracias. Nos vamos con música. Sí. Y ya volvemos. Algo movido, algo movido. Exacto. Algo acá para que se mueva vos que te creo. Oye, tú bailas. 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 Gracias.